Hola, soy Eduardo Vázquez, jefe de Escuela de Diseño, Arte y Comunicación, y te invito a conocer la carrera de Diseño Gráfico. Las principales características de la carrera son que la malla se desarrolla con teoría y desarrollo digital, orientada al campo laboral de hoy, lo que abarca, por ejemplo, habilidades en diseño 3D, packaging, imagen corporativa y más. Como carrera, nos interesa que nuestros estudiantes tengan conocimientos y herramientas que los hagan capaces de emprender. Lo que se destaca en Diseño Gráfico de IEP es que a nuestros estudiantes se les otorga una certificación internacional que les suma una mirada diferente sobre el diseño y la dirección de arte. Además, salen siendo integrales, con muchas habilidades y la capacidad de desarrollar variadas tareas en un tiempo corto. Egresan listos para ejercer y crear, con una sólida visión de agentes de cambio e innovadores. Y cuando hablamos de su campo laboral, es prácticamente infinito, porque el diseño está presente en todo lo que vemos y vivimos. Formamos profesionales aptos para ejercer el diseño omnipresente. Quien llega a estudiar esta carrera en IEP tendrá una experiencia práctica desde el primer minuto y el conocimiento de técnicas, visiones y consejos de referentes de la industria quienes permanentemente visitan a nuestros estudiantes. Al estudiar Diseño Gráfico en IEP, llegan a una carrera e institución que tiene todo lo necesario para que el futuro profesional aprenda y se desenvuelva con éxito en su vida laboral. Ofrecemos calidad, un equipo docente vinculado al 100% con el medio, una malla completa en contenidos, tecnología de punta y un alto apoyo de la institución. Quien estudia esta carrera en IEP está dispuesto a ser profesional desde el primer día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!